¿Cómo están? Espero se encuentren bien Ahora les traigo un video Yo sé que todavía no es la temporada de otoño Pero ya casi casi a la esquinita está Y a mí en lo personal es la temporada que más me gusta Me gusta todo de ella Y así que se me ocurrió hacer este video Sobre los labiales que más me gustan a mí usar en otoño Y pues quiero compartirlo con ustedes Espero les guste Y aquí les voy a dejar mis labiales preferidos Y aquí les voy a dejar mis labiales Y aquí les voy a dejar mis labiales Y aquí les voy a dejar mis labiales Pero cuando los ves en la vida real Bueno, es la vida real Pero cuando los ves en persona Se ven diferentes y se ven súper súper bonitos Creo que este tipo de lipsticks Les resalta todo tono de pieles Les repito, aquí voy a dejar toda la información De todos los colores que yo usé De las marcas Y pues muchísimas gracias por ver Y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!